El pasado martes 6 de diciembre tuvo lugar en la Iglesia de la Santísima Trinidad... ...el acto de bendición e inauguración del Belén de la Hermandad de los Dolores. Este se realizó durante el concierto de Villancicos... ...que servirá de presentación del coro infantil Nuestra Señora de los Dolores. Otro año más, nuestra Hermandad presenta en este acto nuestro Belén. Como siempre, el coro de la Hermandad está presente con su magnífico Villancico... ...como ya hemos podido comprobar en este primero, titulado El Leredle. Este año, y gracias siempre a la colaboración y entrega y sacrificio... ...de nuestra hermana y directora del coro, Doña Maripaz Fernández Vidal... ...tras varios meses de ensayo, tenemos el inmenso honor... ...de presentarlo hoy aquí al coro infantil de Nuestra Señora de los Dolores. Un gran proyecto que con gran ilusión, hoy nos viene apadrinado... ...de la mano del coro de Nuestra Señora de los Dolores. El Belén ha sido elaborado, como en años anteriores, por José María Ruiz y Atelo. El autor de las figuras es el escultor belenista José Ángel Oviedo... ...y algunas de sus figuras son exclusivas realizadas a palillo... ...en barro cocido y policromado. Este año se estrena un Belén totalmente nuevo en todas sus construcciones. Este nacimiento se presenta la adoración de los pastores... ...pues fueron los primeros en conocer la buena noticia del nacimiento del Redentor. En el primer plano, a la derecha, se sitúa el portal en las afueras de Belén... ...en un establo en ruina donde acaba de nacer el Niño Dios... ...y donde los pastores se han prostrado para adorarlo ante la mirada de un ángel... ...que emerge de una nube. Adorando al Señor, se inclina cuatro pastores ante la Virgen... ...que los sostiene en una cuna y San José que alumbra con un farol en su mano. Una pastora con un niño dormido en sus brazos y otra pastora... ...que se dispone a bajar por las escaleras que se dirigen al portal... ...al que también llega un pastor con un enorme rebaño de oveja... ...para adorar al Niño Dios. El hermano mayor de la Hermandad de los Dolores, Antonio Martínez Rodríguez... ...y el autor del Belén, junto al director espiritual de la Hermandad... ...fueron los encargados de inaugurarla. Hoy, en esta tarde de alegría, de emoción... ...nos reunimos todos, hermanos y amigos de esta, nuestra querida hermandad... ...de esta familia, para festejar que llega la Navidad. Para adorar una vez más a ese niño divino que va a nacer en el portal... ...como lo hicieron los pastores, como lo hacen estos pequeños... ...de nuestro coro infantil y, cómo no, de nuestro coro grande. Enhorabuena a su directora Maripaz, a Noelia, a Juan, por su magistral... ...ha sido vuestro trabajo en la dirección de este coro infantil. Ha sido gratificante hasta veros ensañar en estas tardes de otoño. Cómo no, agradecer también a don José Palomas, nuestro director espiritual... ...su presencia y su disposición, a cuanto su hermandad le solicita. Un fuerte abrazo, don José, en nombre de todos nuestros hermanos. Y, cómo no, dar nuestro más sincero agradecimiento... ...a nuestro teniente hermano mayor, nuestro velenista, don José María Ruiz Ciatelo... ...porque año a año nos da muestra con sus velenes de que es un gran artista. Se podrá visitar los días laborables de 9 y media a 1 y media de la tarde... ...y de 5 y media a 8 y media de la noche. Los festivos de 10 de la mañana a 1 y media de la tarde... ...y de 17.50 horas a 20.30 horas. El velen permanecerá cerrado en horario de tarde los días 10, 17, 24 y 31 de diciembre... ...y los días 25 de diciembre y 1 de enero cerrado durante todo el día.